Se oyen las voces que dicen ya viene Es el progreso que nadie detiene Somos un pueblo lleno de historia Que vuelve a ver de nuevo su gloria Un hijo del pueblo José Rafael Desde siempre trabaja por ti Y seña a dar lo mejor de sí A la tierra que le vio nacer Este es el tiempo de amar lo nuestro Juntos podemos mirar más alto Por nuestra gente, nuestro futuro Brilla la estrella José Rafael Este es el tiempo de amar lo nuestro Juntos podemos mirar más alto Por nuestra gente, nuestro futuro Brilla la estrella José Rafael Siempre trabaja por ti José Rafael Siempre trabaja por ti José Rafael, tu nuevo senador Siempre trabaja por ti